jaja que droleaste en el roger? si y no lo ibas a desinstalar pero hermano se las pego en la cara y no mueren que lata y a mi me llega una what? estoy jugando counter? no son las bombics eran puras bombics frase célebre del año 2013 ya el sánchez se murió primero y ahora me flamea a mi LOL ayuda no 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 eso ya no tengo clase los jueves mueren mueren porque dijiste que sale ahora de vacaciones no si pero normal y eso que nosotros no nos hemos huido apart pero que onda murió? estoy 1v1 de nuevo los huele na no si me tu esta